En estos tiempos de tantas dificultades, ¿quién mejor que la doctora Cristina Balinotti para hablarnos de amores, desamores, valores, aquí en Sin Estrés? Y hoy tenemos el placer de recibir en Sin Estrés a la destacada psicóloga Cristina Balinotti y como siempre, un placer compartir con ella y sobre todo con temas que cada día se hacen más importantes, doctora y Alma, de conocer a profundidad porque estamos viviendo de verdad que tiempos muy difíciles también en nuestras propias relaciones humanas, así que un placer tenerla con nosotros. El placer es mío, un gusto, un gusto colaborar. Toda esta gente que nos está viendo, quiero comentarle que la doctora Balinotti está en la vida de nosotras de años, la admiramos, la respetamos. No, y lo más importante también es que la doctora siempre trabaja mucho con los jóvenes. Es bueno, doctora, recientemente celebramos el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, y siempre por estas fechas y por este mes, pues siempre pensamos en las relaciones de pareja. Las relaciones de pareja han cambiado mucho, sobre todo en los más jóvenes. Bueno, se siente cierta decadencia en las relaciones de pareja. Los divorcios cada día, pues son, las estadísticas crecen mucho más. Y a veces hasta que las personas no se quieran casar. ¿Qué pasa con las relaciones de parejas actuales? ¿Cuál es la diferencia a las relaciones de pareja de hace muchos años? Bueno, la diferencia es fundamental porque todos tenemos que contextualizarlo. es la época en la que vivimos. Se plantea hoy la posmodernidad, es decir, una época en donde todas las reglas, todos los valores, los principios de la modernidad han caído. Entonces, dentro de este caldo de cultivo, en donde las relaciones son rápidas, me caso y no me gustó lo que se puso al día siguiente y me divorcio, esto es lo que nos lleva a la época. Relaciones, por otro lado, virtuales, estamos perdiendo el contacto físico por tantas redes sociales, el uso de las mismas y también porque en Estados Unidos trabajamos muchísimo, no nos vemos, no nos encontramos. Vale decir que para hacer un análisis o dar una definición, todo tiene que estar dentro de un contexto. La familia se desarrolla dentro de este contexto caótico en donde los padres no están porque hay que trabajar y debemos decirlo, hay que trabajar, pero nos hemos ido a un extremo y dejamos a nuestros niños con ese tutor mediático que son las redes sociales, que por otro lado sabemos que están produciendo un cambio en el cerebro prefrontal, que es el cerebro a través del cual planificamos, pensamos, controlamos las emociones. Entonces, esta falta de control de las emociones es lo que define a esta época. Se terminó la paciencia, antes había mucha paciencia y como decía Eric Fromm, un gran psicoanalista en uno de sus libros, El Arte de Amar, la paciencia es la característica fundamental que debe tener una persona para amar al otro, tanto a los hijos como a la pareja, tener paciencia para conocerlo, para comunicarnos. Hablamos mucho y nos comunicamos poco. Así es, doctora Valinotti, y ahora mero comunicación hay con este, que todo el mundo está metido en esto y hasta nosotras mismas en nuestros hogares. Pero usted ha tocado un punto buenísimo, doctora Valinotti, y es, por ejemplo, eso es lo que se llama paciencia. Hay relaciones de gente que ya tienen 50, 60, 70 años, que llevan una vida juntos, por ejemplo, 30, 25 años, 20. Denos unos tips para todos esos que nos están escuchando de avivar esa relación, porque lo dice la misma Shakira en monotonía, ¿no? ¿Qué nos dice, doctora? Bueno, lo importante es mantener el nivel de lo sexual, la aproximación sexual, siempre cerca, el nivel erótico. Desarrollarlo, si es que se ha caído un poquito, a través del diálogo. Es muy importante porque silla a la pareja esta relación. Cuando surge el amor compasivo, que es tan necesario el cuidado del otro, no puede perderse el amor erótico, porque es lo que nos une profundamente. Y para eso, claro, con los años la relación se va modificando a todo nivel. Entonces hay que hablarlo. Hay que hablar de las necesidades. Las mujeres en menopausia tenemos otros problemas, digamos, en la unión sexual. Entonces eso tenemos que hablarlo con el médico nuestro y con la pareja. Necesito que tengas más paciencia, necesito que nos unamos de otra manera, porque todo en la vida es cambio al más. Sí, es un proceso, ¿no? Tenemos que hablar. Es verdad. No, y doctora, ahora que habló del tema de la sexualidad y la menopausia, y también en los hombres la andropausia, ¿no? Hablando también un poquito de Shakira, se ha puesto muy de moda. Del tema de la infidelidad con esta canción y se ha puesto a la luz. ¿Qué pasa con la infidelidad en las relaciones de pareja? Hay quien dice que en toda relación tiene que haber infidelidad. Hay otras personas que no lo aceptan. Háblenos un poquito del tema de la infidelidad y cómo superarla. Y si se pudiera mantener una relación a pesar de conocer infidelidad. Así es. Bueno, en principio tiene que ser una relación que se ha unido sobre bases muy sólidas. Se ha unido porque hay una gran atracción física, un gran gusto de uno por el otro. Y también un gran gusto por los principios, los valores, la forma de vida, la familia de esa pareja. Porque entonces va a tener más posibilidad de seguir adelante y de no engañarnos uno al otro. La infidelidad, una vez que se comienza, ocurre una vez y puede ocurrir dos, tres, cuatro, cinco veces. Yo siempre aconsejo que una vez que un hombre ha sido infiel, no será por segunda y por tercera vez o una mujer. Pero mucho con más facilidad el hombre. De modo que creo que ahí hay una cuña muy grande, que se puede recuperar la pareja. Pero que tratemos de no llegar a ese punto en donde ingresa otra persona. Salvo que tengamos una relación abierta, como muchas parejas, que prefieren tener relaciones abiertas. Porque creen que así, permitiendo que el otro, que uno mismo tenga otra pareja, la cosa va a andar mejor. ¿El amor, o diríamos los sentimientos que hay entre el hombre y la mujer, sean jóvenes, sean de edad, influyen en los hijos? Vemos tantos niños y niñas tristes por ahí, faltas de cariño. ¿Qué me puede decir usted que es una profesional en la materia? Bueno, todos los niños lo aprenden en lo que se llama la educación vicaria, vale decir, por el ejemplo. Si ven padres amorosos que se quieren, que están juntos y que los quieren, eso van a buscar para su vida, eso van a imitar. Atención con el ejemplo, no con la palabra. Nosotros queremos borrar los ejemplos con las palabras, pero eso no es posible. Se habla mucho de estos temas del amor, ¿no? Y lamentablemente vemos muchos expertos que no son expertos, ¿no? Y aprovechando la oportunidad para tener a la doctora Balinotti, se plantea también que el enamoramiento es una cosa y que tiene fin, y el amor es otra. ¿Es cierto esto? Bien cierto. Bueno, es cierto por cuanto, de acuerdo con los estudios realizados, ese cóctel químico que se genera cuando uno le atrae mucho a una persona que ve por primera vez, es un cóctel que lleva a estar enamorados, a estar desesperados por esa persona. Es una droga. El amor en este estadio es una droga. Es una adicción. Por lo tanto, la persona se vuelve obsesiva, se vuelve posesiva, quiere estar todo el tiempo con ese amante. Luego viene el verdadero amor, porque viene otra sustancia. El erotismo tiene dopamina, norepinefrina. El amor verdadero tiene oxitocina, que es la hormona del abrazo que generamos las mujeres entre las amigas, que lo generamos cuando damos luz a un hijo. Entonces, ese amor es el que dura para siempre, pero tenemos que trabajarlo también. Son etapas diferentes. Y el verdadero amor empieza después de los tres años que se agotó ese amor erótico, físico. Ahí entonces todo molesta. Bueno, pero nos despedimos recortando el abrazo, ¿cómo se llama, doctora? La hormona que surge cuando estamos juntas las amigas, tenemos un hijo, oxitocina. Se llama la hormona del amor, es justamente... Exactamente. Y entonces, el amor mueve el mundo. Vamos a seguir queriendo con paciencia. Hasta aquí, la doctora Valinotti con Diana María y Alma. Éxitos. Muchas gracias. Gracias, doctora. Un abrazo, Alma. Gracias, doctora.